Las cosas en el FC Barcelona están que arden en la recta final de temporada a raíz de los malos resultados obtenidos en el terreno de juego que los ha relegado de la primera posición de la tabla, dejando al Real Madrid líder en solitario con dos puntos por delante. Después del empate en Vigo, las broncas de este fin de semana en el vestuario del Barcelona siguen saliendo a la luz. Los protagonistas de una de las broncas del fin de semana fue el capitán azulgrana Lionel Messi, ignorando totalmente y dejando con la palabra en la boca al asistente de Setién, Eder Sarabia. Era ya la segunda mitad, el partido estaba en receso para que los jugadores se hidraten, Sarabia se acercaba a Messi para darle unas instrucciones y este se voltea ignorándolo completamente. Segundos después Messi volvía cerca de Sarabia, el asistente insistía en dar instrucciones y Messi lo ignoraba una vez más. El estratega Kike Setién se refirió a los problemas que tuvo la plantilla este fin de semana y tras una pregunta directa de una periodista quien le consultaba si cree que los jugadores del Barcelona tienen demasiado peso en el vestuario, Setién aseguró que es necesario ceder de ambas partes, dando a entender que sus jugadores no quieren acatar órdenes como lo vimos hace unos segundos con Messi y Sarabia. También manifestó que el tiempo pondrá cada uno en su lugar, como diciendo yo soy el técnico y tienes que obedecer mis órdenes. Yo creo que estamos todos, todos tenemos que ceder una parte de nosotros mismos, incluidos los futbolistas, por el bien del equipo. No todo lo que te gustaría lo puedes llevar a cabo, es un equipo y el equipo sabe que tiene que actuar como equipo y que lo mejor hay que sacrificar a veces ciertas cosas personales para el beneficio del equipo, que es lo que nos va a dar la victoria la mayor parte de las veces. O sea, estos son procesos que el tiempo va colocando a cada uno en su lugar. El problema de este fin de semana entre Sarabia y Messi serían las formas en las que transmite las instrucciones el asistente. Sarabia es muy enérgico en su manera y eso no gustaría ni a Messi, ni a Suárez, ni a varios jugadores pesos pesados, por lo que prefieren hablarlo directamente con Setién, dejando a un lado a su asistente. Al futbolista le gusta que sea el primer entrenador al que le hable. Lo que es tolerable, o sea, lo que tolera al futbolista, no digo que sea lo ideal ni que no sea lo correcto. Al futbolista le gusta que venga el primer entrenador a decirle qué es lo que tiene que hacer o qué tiene que corregir. Cuando viene un segundo o un tercer entrenador que puede en algún momento apostillar alguna cosa, bien, pero que sea tan protagonista al segundo entrenador, nunca jamás le ha gustado a los jugadores de fútbol. Esto es algo que sucede en las plantillas. Recordemos que esta no es la primera vez que Sarabia tiene problemas con la plantilla debido a sus formas. Hace unos meses ya los tuvo en el Clásico frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, donde los merengues se impusieron 2 por 0 y Sarabia se expresaba así. A pesar de todo el ruido que hay en torno a las broncas del vestuario del Barcelona, Setién quiso calmar las aguas, asegurando que esto no es más un problema que se ha inventado la prensa que de lo que está pasando dentro del vestuario. El ruido este es cosa vuestra, yo me mantengo al margen. Ya te digo que ya os lo dije desde el primer día, que yo me centro en las cosas que me tengo que centrar, no estoy atento a lo que se mueve. Esto ya es cómo funciona y nada más. Es no desgastarme en cosas y es lo que trato de hacer también con los futbolistas, que en la mayor parte de los casos entiendo que también lo hacen lo mismo.